Porque vamos a estar esposados Y yo no sé si nos van a dejar entrar así Esto es un poco difícil Mañana hasta las 4 de la tarde con la misma parte de arriba vamos a tener que estar Vamos a ver, vamos a ver Bominos por los Camilovers Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte según no lo has hecho Dale, te voy a esperar Y hoy les tengo un videito Que ustedes lo han pedido pero no han pedido con ganas de verdad 24 horas amarrada, esposada, pegada a Puchi Este Puchi es fresco, yo todavía no le he dicho que entra al canal No le entra así, mis amores Y ahora mismo estamos en mi auto Y vamos a amarrarlo con unas esposas que tenemos Porque eso está peligroso Puchi, ¿cómo nos vamos a amarrar y a manejar? No, 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 nos vamos a bajar de carro Nos vamos a esposar y vamos a pedir un Uber Si porque no podemos hacer esto Así que quédate ahí porque nos vamos a divertir cantidad 24 horas, 24 horas esposada a Puchi Ah, y ya tú me estás siguiendo en mis redes sociales Como Instagram, Facebook y Twitter Recordarles que tenemos tremendo sorteo en el canal iPhone X, iPad Pro ¿Qué más estamos dando? Maquillaje, mochilas, regalos Así que dale, participa Como personas responsables que somos Decidimos venir a la casa primero Dejar nuestro auto Y bueno, que nos manejen por toda la ciudad hoy Porque nosotros no vamos a poder Porque vamos a estar esposados Sí, ¿cuál será mejor? Yo creo que me voy a esposar mejor la izquierda Y Puchi, ¿qué es esposar? No, no, yo no me voy a esposar la derecha No, mi amor, que a mí no me gusta estar en este lado amarrado No, a mí no me gusta estar en ningún lado amarrado tampoco Puchi, vamos a amarrarte a ti Ven a mí Aquí estamos, señores Amarrándonos Ay, ya me pesan ¿Y cómo vamos a hacer nosotros ahora para irse el pipín? Entonces aquí, señores, vamos a hacer 24 horas amarrados Vamos, vamos, vamos La cara no está tan malo Ponte tus gafitas Que pareces un artista de telenovela Y nos vamos Y bueno, ya estamos en el carro Y ahora estamos yendo a un juego Que Puchi quería ir Y yo no sé si nos van a dejar entrar así Vamos a ver porque hay que pasar por seguridad ¿Cómo es que se llama el juego? ¿Cómo es que? Vamos a esperar a llegar, mi amor Vamos a darnos una sorpresa Una sorpresa Para tus seguidores Nos pusimos las esposas, yo diría que como a las 4 de la tarde Ahora mismo son las 4 y 6 Son las 4 y 6 de la tarde Y bueno, vamos a estar así hasta mañana A las 4 de la tarde Y vamos a ver si alguien sobrevive O veremos a Puchi arrastrando un cadáver O a mí arrastrando a Puchi No creo Vamos a sobrevivir, Puchi Vamos a sobrevivir Oye, hasta ahora no me ha ido tan mal Lo que sí siento, Puchi, es que tú pesas mucho Me estás tirando tu peso muerto para acá No, tírate para acá Es para acá que yo te voy a tener mal Mira, vamos a planificar las cosas para no tenerlo mal Ahora cuando salgamos, salimos para acá No, para acá ¿Pero por qué para allá? Porque por aquí es más lindo siempre a la derecha Pero yo estoy grabando Para la izquierda Derecha, así, mantente así Para donde yo ponga la mano, tú la pones Así estoy tranquilita y cómoda Gracias, Puchi Mira la emoción que ella tiene Mira esa cara de emoción Ay, me encanta Pero emoción Para acá Para acá, mi amor Qué rico Pero es que hay el carro El carro aquí Ven, my car Y hemos llegado y ya vamos a cruzar Y aquí vamos al estadio de los Red Sox Un juego de los Red Sox contra los Astros de Houston Y aquí creo que nos vamos a tener que quedar sentados tranquilos Porque estamos súper, súper apretados Mi amor, no sabemos el rico esposado así Siento que lo único que hemos hecho en este juego Aparte de estar esposado Es comer Yo creo que esta es una de las mejores pizzas que yo me he comido Ya yo me quedé desde aquí Yo estoy aburrida Pelota para acá, pelota para allá Y el juego ya se está acabando, señor Gracias a Dios Mucho movimiento Ya me quedo desde aquí Me piste loco Señor, tiene una movedera Ya no se para de mover Coca-Cola con limón La, 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 la Camila, ¿tú crees que sea posible que dejes de alarme y de moverte? No, tú crees que es posible que dejes de alarme y de dejar ir Ya va a dar la mano Vamos, feliz, vamos, feliz Ya hay ganado ¿Has ganado? Y es ganado Al fin nos vamos Uy, ya no hay más Ya salimos de nuevo, estamos esperando al adulto para irnos para la casa Oye, hay tremendo frijito aquí ¿Y cómo no nos llenaron de ropa? ¿No nos pensaban eso? Uchi, vamos a tener que dormir con esta ropa Ay, Dios mío, yo voy a andar hoy y mañana con todas estas mismas ropas Mañana hasta las 4 de la tarde con la misma parte de arriba vamos a tener que estar Rosa que llevaba un puertín Por Mino, por los Camiloes que pidieron este video Ya llegamos a la casita Seguimos así esposaditos Ahora vamos a ver cómo nos vamos a bañar Ay, no nos vamos a bañar, ¿nos vas a bañar con ropa? No me voy a bañar con ropa, ¿quién se baña con ropa? Bueno, entonces ¿cómo te lo vas a quitar? Yo me tengo que bañar, yo no sé lo que vamos a hacer Bueno, entonces ahora un permisito para quitarnos esto Me pica el pelo Tenemos que hacer bien el traito A ver, entras tú o entro yo Lo bueno de esto es que como ella manda tanto, le encanta que yo le haga cosas Ella va a tener que hacer todo conmigo No, yo no voy a pedir nada, nada de nada ¿Hoy no vas a pedir nada? No, hoy no voy a pedir nada porque lo voy a tener que hacer yo ¿Para qué voy a pedir si lo tengo que hacer yo? Vamos a ver cómo nos pudiéramos quitar la ropa No, no es posible, ¿ves? No se puede quitar la ropa Ni el abrigo Ni el abrigo Ay Dios mío A ver, espérate Mira, ¿por qué no oyentes esa luz? Yo no voy No, no me encanta A ver, mira Esto tiene que haber un truco No es ningún truco, te va a romper el abrigo Mira, si ya está saliendo. Y me lo pones a mí. Al revés. Pues no para yo poder bañarme. Ay, 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 ayúdame. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te hiciste? Ay, Dios mío. No lo pensamos bien. Yama, nosotros no hemos visto de ninguna gente haciendo un 24 horas con esposa. Debimos haberlo visto, a ver cómo era que se hacía. Bueno, esta noche lo vamos a ver. Bueno, ya saben, si van a hacer este reto, bañense antes de hacer el reto primero que todo. Y pónganse cosas que no se van a quitar en un día entero. Por eso yo estoy más que bien. Pero yo tengo puesto este abrigo. Vas a tener que dormir con él. Yo tengo que ir a hacer pipí. Eh, no. Vamos, que la señorita tiene que hacer pipí. Yo cierro la puerta. ¿Cómo vas a cerrar la puerta? Ahí estás haciendo pipí. Ay, qué rico. Esto es un poco difícil. Bueno, ya son las 8 y cuarto de la noche. Oficialmente ya. ¿8 y cuarto nomás? ¿4 horas? Llevamos 4. De 24. ¿Fartan 20 horas? 20 horas. Mis amores, y llegó la hora de cocinar. Así que vamos a ver cómo nos va en esta parte. Porque nos ha ido muy mal. No nos hemos bañado, no nos hemos cambiado de ropa. Y somos tan descarados que ni la parte de abajo nos hemos cambiado. Así que vamos a ver cómo nos va ahora. Uchi, échate pa' acá. Es pa' acá, Camila. Es pa' acá. Ay, Dios mío. Ve explicando lo que vamos a hacer de comida. ¿Qué vas a hacer? Una lasaña. Una lasaña. Espérense, se las voy a mostrar. Camila. Te siento la de ver, mi amor. Ay, se quedó pegada la lasaña. Bueno, la lasaña no la cociné yo. La cociné. La lasaña no la cociné yo. No la dejaron preparada, pero... Creo que se ha pegado y aquí está. Creo que es de pollo. No huele a nada. Bueno, vamos a ver ahora cómo nos va a quedar esta lasaña. Y después los vamos a llevar con nosotros a comerla también. Y bueno, ya veremos cómo continúa la noche. Son las 10 menos 10 de la noche. Es muy, muy desesperante estar esposada. Yo siempre quiero estar al lado de Pushi, pero ahora mismo estoy muy incómoda y lo quiero muy, muy lejos. Vamos a la macarena. Dale, ponla. Esa de gente de todas. Ah, no, la macarena no es mal. Miren cómo ya Pushi tiene la mano, pobrecito Pushi. Pushi, pon cara de gatico triste. No, miren ya como yo también tengo mi mano. No se podrá ver bien ahí. Está súper roja. Yo creo que vamos a pasar la otra parte del video en el hospital atendiendo nuestras heridas. Ya vamos a sacar a la lasaña de adentro del horno. Se las vamos a mostrar. A ver qué tal cocinamos Pushi y yo. Wow, miren esto, señores. Vamos a enseñarles, vamos a enseñarles cómo quedó. Qué rico. Después les vamos a pasar la receta. Vamos a servir Pushi. Ve Pushi. Lasaña Arro Brasileiro. Está crunchy. Mis amores, pues ya cenamos. Bueno, hace rato que cenamos y nos sentamos aquí un ratito porque estamos súper, súper cansados. Lo pudieron ver y fuimos a un juego de pelota que es el juego de pelota más largo de la bolita. Ay, más largo de la bolita del mundo. Hace cuatro horas y me quedamos viendo una serie. Díganme en los comentarios qué serie me recomiendan para ver. Ya que a Pushi a mí nos gusta ver serie por la noche, miren a mi pobre Pushi qué cara de destrucción tiene. No nos hemos bañado. Y ni nos podemos bañar tampoco. Son las 2 de la mañana a las 1 y 40 de la mañana. Llevamos 9 horas, mis amores, con esto. Bueno, acompáñame, dale para quitarme el maquillaje, ponerme las cremas. Mis amores, llegó la hora de quitarme el maquillaje, ponerme las cremas y ahora Pushi va a tener que estar en esta parte conmigo. Pushi, esto se demora. Es lo que me han medido a mí ustedes. O el sueño que yo tengo. Pushi, esto es un reto. Ya veo por qué tú no te querías hacer la mano derecha. Claro, Pushi, porque con esta mano yo me hago muchas cosas, sobre todo en maquillaje. A ver mañana. Yo mañana no pienso salir para acá y nos vamos a quedar aquí el día entero. Aquí estamos, lavándole la boca ahora. Mira cómo queda. No te lavaste los dientes por los 3 minutos que se recomienda. Ay, verdad, no puedo dormir para mi lado. Hasta mañana. Ay, no, mi amor. Bebe. Ay, mi mano. A mí me duele, bebe. Ven, mírate para acá. A mí me duele, bebe. Ven, mírate para acá. ¿Qué es el teléfono? No, no. La 1 de la tarde, Pushi. 1 y 22 de la tarde, sí. ¿En serio? Buenos días, aquí estamos. Ay, papi. Buenos días, Camilo. Son las 1 y 23 de la tarde. Nos quedan solamente 3 horitas. A mí me parecía tan lejos, pero ya hoy, mira. Es que nos fuimos a dormir súper tarde, Pushi. A las 2 de la mañana. Ya nos queda menos. Me duele mucho, mucho, mucho la mano. Pushi, voy a prepararme a desayuno. Sí, claro que sí, vamos. No. No, señores, creo que vamos a tener desayuno. Sí, por favor, mantenemos desayuno. Ya vamos a tratar de ir al gimnasio. Pushi quiere ir al gimnasio y yo me estoy comiendo un dulce, pero bueno, yo lo voy a apoyar y voy a ir con él al gimnasio. Pushi, ¿qué normalmente tú haces en el gimnasio? Tengo. Una rutina. Si yo estoy comiendo dulce. Tengo hambre. Dale que se me cae. Qué aburrido es el gimnasio. Qué aburrido, así no puedo hacer ejercicio. Yo estoy muy cansada, hazme otro ejercicio, porque este no me gusta para nada. Ay, que acabo. Ay, este ejercicio me gusta. Cushi, ahora te tengo que complacerme aquí. Yo quiero ir para la piscina. Vamos para la piscina, señores. No, yo me tiro. Les he clavado los ojos. No, porque yo nada más que quiero meter los pies. Tú no sabes que no me puedo bañar para arriba. Los pies, Cushi. Bueno, señores, creo que han visto más de la cuenta. Creo que han visto bastante de donde vivimos. Vamos a tener como enseñar el house tour. Cushi, tírate de la piscina. Tírate de la piscina. Tírate de la piscina. A ver, quítate el celular. Ya nos falta muy poquito, señores. Muy poquito para la piscina. Qué felipide. Qué felipide. No, hoy lo voy a tirar. Voy a tirar la camina. Cushi, ven, amor. Bueno, ahora vamos a preparar almuerzo. Bueno, preparar no. Voy a pedir almuerzo, porque nos levantamos súper, súper tarde. Y en verdad yo creo que con mis pocas habilidades culinarias y con estas cosas, no creo que nos vaya a salir nada bien. Cushi, ven, saluda. Queda una hora. Casi, casi. Y miren, señores. Pero miren, hemos hecho un video. Todavía tenemos la misma ropa. Tengo picazón. Ya me duele la muñeca. Bueno, este reto está súper difícil, pero bueno, nosotros lo estamos logrando. Así que si se les ocurre otro reto, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Cushi, vamos a pedir almuerzo. Dale, busca el teléfono. Ay, en verdad, tengo que ir con ti. Siento que me la he pasado comiendo o en la cocina en este reto. Qué bueno que esta aplicación existe, no es mío. Deja a mí fregando, espérate. Cushi, levanta el tamaño. Espérate, tú nunca fregabas en tu vida. Bueno, pero para que vean que yo sé, mira, coge la esponjita, abre el agüita. Ah, ¿viste qué se hace? Y el jabón. Ajá, miren. Y después le sacan brillo, mucho brillo. Oye, ver, tu pesa, levanta la mano. Bájala tuya. Ay, madre mía. Ya, fregué esto. Se da si esperamos una comida mexicana. ¿Mexicana? Mira, este me echó de niños. Mi amor, me duele la mano, espérate. Mira qué bien me están quedando las cosas, miren. Hay que estar levantando. Mis amores, antes que este reto se acabe, Puchi me tenía que traer las manicures. Así que vamos a ver cómo nos va. Porque es como que nos van a hacer el manicure a los dos. Aquí está Puchi haciendo también las uñas. Puchi se está portando bien. Puchi, ¿quieres pintarte las uñas tú también de rosado ya que estamos aquí? No. Sí. Puchi, yo creo que tú deberías pintarte las uñas de rosado. Si ya estamos aquí, somos gemelos. Puchi, ¿qué te ha parecido esta experiencia pegado a mí con el tiempo así? No me gusta ni un poquito. Tú siempre dijiste que querías estar pegado a mí con la vida. Puchi me está mintiendo. Sí, pero no así, esposado. Mis amores, y ahora sí hemos llegado al final de este video que ha quedado largo, largo, largo. Como del tamaño de un maja. Mírenme ya con mis uñitas pintadas. Al fin hemos terminado, señores. Ahí está, me pedo de... ¡Uuuu! ¡Quítame la llave! ¿Dónde están las horas? Espérame, para que esto quede aquí, aquí están. ¿Qué hora de ver? ¿Ustedes lo pueden ver ahí? Son las 4 y 6 de la tarde del domingo. Mi amor. Lo único que tienen que hacer ahora es suscribirse, señores. Mis amores, y no se vayan a ir sin antes darme un... ¡Cabry like! Y recordarles que me siguen en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerden que tenemos un sorteo donde estamos dando un iPad Pro, un iPhone X y ni sé cuántos otros regalos más porque son tantos que ya se me va olvidando. Y ahora sí, mi amor, nos vamos a desprender, pero primero yo. Porque yo soy... ¡Ay, finalmente! Bueno, ya se puede bañar, que ayer noche no se bañó. Mi amor, pero yo le cogí amor a estas cositas, un poquito a bañar mi amor. Señores, tengo un dolor de muñeca que no sé si mañana voy a poder trabajar. Oye, no sé, pero a mí me quedó como que... ¿Ustedes saben estas personas que nacen pegaditos? O sea, a veces. No, a veces el feeling, ¿no? De dos personas tienen que hacer lo mismo a la misma vez. Porque muchas veces yo digo, ay, Puchi, siempre estás pegado como un moco pegado. Pero en verdad no, porque Puchi tiene su libertad y yo tengo mi libertad. Y esto nos hizo ver de que... ¡Wow! Es difícil estar todo el tiempo con una persona ahí, ahí, pegado, pegado, pegado. Tú siempre dices que yo estoy pegado. La que siempre está pegada a mí eres tú, que ni el elevador puede bajar sin mí. Ok, yo no tengo miedo al elevador. Bueno, señores, un beso, adiós. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, ¡se acabó!